Hola a todos gente, ¿qué estáis? Soy Vetequeror10 y estamos por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo con la skin de Poseidón Esta skin es una skin bastante especial ya que esta temporada es la primera en la cual nos dan regalos por hacer desafíos muy largos Muy largos, ¿a qué me refiero? Pues vamos a verlos Básicamente me estoy refiriendo a los desafíos de maratón, que básicamente duran muchísimo Tenemos que conseguir, como podéis ver, completar unos desafíos que tardamos meses en hacerlos Que son, pues, hacer desafíos diarios, pues, 50 veces, hacer desafíos semanales durante 10 semanas seguidas y cosas así Así que como podéis ver abajo gente, ya hemos completado dos desafíos de maratón y tenemos el disfraz de Poseidón completo Y no solo eso, sino que si os fijáis, ¿vale? Detrás de mi cámara, estamos solo a un día de desafíos diarios de completar este desafío de aquí Y estamos a 6 desafíos semanales de completar este de aquí No sé si es el destino o qué, pero justamente el día de hoy tenemos desafíos diarios nuevos y desafíos semanales nuevos Entonces, el día de hoy conseguiremos dos desafíos más de estos de maratón Conseguiremos la parte de abajo de Neptuno Y no solo eso, sino que nos faltarán solo dos semanas para completar todos los desafíos de maratón Que son los más difíciles del juego Así que el día de hoy tenemos la skin de Poseidón por aquí gente Dejar un like en el vídeo, suscribiros y vamos a ganar una partida con esta skin de Poseidón ¡Vamos allá! Vale, primera prueba gente, tenemos flota, flota, vamos allá A ver, a ver, hay otra skin de Poseidón por ahí, tenemos a la derecha, ¿ok? Y nada, vamos a intentar ganar la partida gente Vamos a ir a la zona del medio, bueno, no podemos ir al medio porque esto no... No hemos podido pillarlo, pero bueno, nos venimos para aquí chiling Vamos a pasar por aquí detrás de los palos Bueno, no puedo porque soy bobo, perfecto, muy bien, muchas gracias, Queroro A ver, tengo que decir que me acabo de despertar, ¿vale? O sea, no es ninguna excusa, pero bueno, para que lo sepáis, ¿no? Simplemente A ver, esto por aquí A ver, Queroro, yo confío en que puedes hacer esto, tío Gracias, muy bien A la segunda va la vencida A ver, esto por aquí Esto por aquí atrás otra vez Y se acabó Vale, ahora sí, perfecto Primera ronda pasada, vamos a la segunda ronda Este tío se va a quedar a nada 91F, casi Vale, segunda prueba, tenemos esquiva y cae Vamos a ver si podemos pasar Uf, la... No sé ni hablar, tío Estoy dormido, tío La... Tenemos la variación de las frutas estas pequeñas Que es la más difícil toda para mí Básicamente porque es mucho más fácil que te den las cosas, ¿sabes? Vale, vale Joder, tío, en serio Vaya rebote de mierda eso, tío Qué mala suerte Vale, ya está Ya estamos, ya estaría Tío, ha rebotado la presa esa, súper raro, tío Bueno Siguiente prueba, vamos allá Vale, no sé por qué En la tercera ronda ya estoy jugando la final de Xanillos O sea, de 15 personas No entiendo nada, la verdad En plan... No, no entiendo Sinceramente Si gano esta partida El vídeo va a durar un total de 2 minutos Así que tendré que jugar otra partida más Incluso, ¿sabes? Para el vídeo Pero bueno Vamos allá Bueno, acaba de aparecer un tío Encima del rodillo Me parece increíble, la verdad Vale Pues vamos a intentar en la partida, gente Tenemos en la partida a Gako Que es un francés Que es bueno Va con la skin nueva Con la skin que ha salido hoy en la tienda Así que bueno Vamos a ver Qué hacemos, ¿no? Vamos a... Vamos a ver El rodillo es muy, muy grande Somos 15 personas Eso es bueno Realmente que el rodillo sea tan grande Es bueno porque al final Eh... Va muy bien para... Para hacer estrategias al final del mapa ¿Sabes? Esto por aquí O sea, realmente Buah Hay muy pocas baldosas ya Por lo que he visto Hay muy poquitas baldosas Por lo que he visto en el mapa Yo creo que una vuelta más Y ya tendremos que ir decidiendo Dónde quedarnos en el siguiente... En el siguiente paso Esto por aquí Esto por aquí Vale, bien Me he hecho un camino ahí en medio No sé si lo habéis visto Pero me he dejado ahí un caminito Para pasar Supongo que el de la derecha También se habrá hecho un camino Por la derecha Vale Ese está muerto, bien Ese ha intentado Hacerme algo, yo creo Eh... Vale Hay un camino también por ahí Por la derecha Por lo que veo Perfecto Ok Seguimos teniendo caminos por aquí Por la derecha Me queda el francés Me queda el gago Obviamente Voy a ir para aquí Perfecto Buena partida Buena partida gente Ganamos la partida 8264 Bien jugado gente Ganamos con la skin de Poseidón Nada, vamos a hacer una partida En el modo de juego de ex anillo Por ejemplo Para rellenar un poco el vídeo Porque la partida ha durado Super, super, super poco Perfecto gente Vamos allá Tenemos la primera ronda De ex anillo La cual va a durar Un total de 5 segundos 5 4 3 2 1 Perfecto Muchas gracias Ya está Siguiente Es que la primera y la segunda ronda Gente son Pues nada Es una ronda super chill Así que vamos a jugar La primera y la segunda ronda Chilling Y luego la final Ya vemos que pasa Vamos, vamos, vamos Bueno Segunda ronda De ex anillo Suele durar también Una media de Eh... Seguramente No sé Seguramente dure esto Una media de De 15 segundos Más o menos 20 segundos Como máximo Ha muerto uno ya Ha muerto otro Falta uno Venga va Que se muera el último Que ya va siendo hora Venga va Que no sea tímido Muere ya Hombre No seas tímido Muere Ahí, muy bien Perfecto Según unos 15-20 segundos Dura más o menos Ahí está Pues nada Vamos a la final Que es la ronda Que importa En este modo de juego Vamos a ganar la partida Vale Estamos en la final Vamos allá El primero que va a morir Es el mono ese Lo he visto muy malo En la anterior ronda Tío Ya veréis El mono tío Del super monkey ball Tío Lo he visto en la anterior ronda Y he dicho Madre mía No sé cómo está vivo todavía Mira, 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 mira Uy Casi muere ya ¿Dónde va? ¿Pero qué hace? ¿Dónde va el mono? ¿Sabéis lo peor? Que jugando así Solamente está jodiendo a todos ¿Sabes? Rompiendo todo el mapa entero Está súper atrás Vica la cara, tío Arrasco Ahí está Oye, mono Muérete, tío ¿Dónde muere el mono? ¿Morirá el mono algún día? Ahí está Ya muere Perfecto El mono muerto El primero Es lo que he dicho O sea, lo he visto Antes y he dicho No sé cómo está la final Sinceramente Se empieza a complicar Ya la partida Ha muerto otro Somos Seis Bueno, seis más yo Siete Vale La zona que van aquí Todos esos de la izquierda Está bastante mal Ahí va a morir alguien Vale, bien Bueno La cosa va bastante bien Otro muerto aquí Bien Vale Creo que por aquí Por la derecha Podemos ir Le cortamos esto Podemos pasar Otra vez por aquí Si lo necesitamos Y hemos ganado Y nos llevamos la victoria En ex anillo Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejar un like Ahora sí que sí Y nos vemos En el próximo vídeo Os traeré la skin de Neptuno Cuando la consigamos En dos semanas ¿Vale? Así que nada Nos vemos gente Chao, chao Adiós Adiós ¡Gracias!